El Barcelona cayó por dos goles a cero en Mestalla contra el Valencia y evidenció los problemas que está teniendo con su plantilla actual para desarrollar una idea de juego afín a su historia. Pero estilo a un lado, la derrota también reveló una realidad. Con 43 puntos en 21 jornadas, es el peor Barcelona a estas alturas de la Liga desde la temporada 2006-2007. Una campaña en la que el título fue parar a manos del Real Madrid, algo que también podría suceder en la presente. Pero los números van más allá y es que los 25 goles encajados por los azulgranas también suponen una pésima dinámica. Pues desde el año 2003-2004 con 26 no recibían tantos. Antes en 2001 habían encajado 27 y en 2003 hasta 30. Una tendencia que no invita al optimismo pese a que el Barcelona todavía esté en la parte alta de la tabla. Un Barça que sigue brillando en el Camp Nou pero que se desangra a domicilio con solo cuatro victorias y tres empates y otras cuatro derrotas.